Nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día, no temas. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas, y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos. Porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos. Y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes, bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Primera Semana Esperanza Al comienzo de este mes de María, queremos ponernos en el camino junto a nuestra Madre. Quien se pone en camino, busca algo, y quien busca, espera encontrarlo. Entre las alegrías y tristezas, anhelos y preocupaciones que llenan nuestra vida, empecemos este mes con esperanza. Buscamos reconocer que como a María en la Anunciación a cada uno y cada una de nosotros, Dios le sale en encuentro de diversas maneras. En este encuentro somos llamados y llamadas a alegrarnos porque Dios está con nosotros. También nosotros se nos dice, no temas. Así miramos confiados el futuro, por incierto que parezca, y nos ofrecemos generosamente para que se haga en nosotros según su palabra. La Anunciación Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38 En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás por nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de ti, será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por Estéril, concibió un hijo, y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María respondió, Aquí está la servidora del Señor, hágase en mí lo que tú dices. Entonces el ángel se alejó. El texto bíblico de esta semana, nos muestra a María, que ante la anunciación del ángel Gabriel, se hace una pregunta práctica. ¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con algún hombre? El ángel, en cambio, le da una respuesta que abre un nuevo misterio. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María confía, y no se queda en la pregunta, sino que da el paso. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí, para toda la iglesia, lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en unas estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta, y Jesús nos repite sin cansarse. Preguntas para la reflexión ¿Qué ejemplos de vida me da María para recibir a Cristo en mi vida, superando mis desconciertos, temores y preguntas? ¿Mirando nuestra comunidad, cómo podemos salir al encuentro del otro, sin dejarnos atrapar por nuestras preocupaciones y comodidades? Para quienes lo deseen, pueden escribir sus respuestas en la caja de comentarios. De esta forma, nos podemos enriquecer entre todos sobre nuestras reflexiones a estas preguntas. Oración final Oh María, Madre del Señor y Madre nuestra, nosotros queremos alabar y bendecir a Dios por los dones de gracia con que te ha colmado. Al dedicar este mes a celebrarte con flores, oraciones, cantos y alegría, es a tu Hijo Jesús a quien confesamos como mediador único entre los hombres y Dios. Tu gozo, Virgen María, es Jesús, Hijo del Padre e Hijo tuyo, la fuente de tu gloria es su muerte y resurrección, para salvación de toda la humanidad. Confiados en tu bondad de Madre y en tu especial cercanía, te pedimos, reyes a tu Hijo, que nos conceda la luz espiritual para ver el amor de Dios en el mundo, a pesar de nuestros fallos y pecados. Que aumente nuestra fe para confiar en su bondad, a pesar de nuestra ignorancia y debilidad, y que mueva nuestros corazones para ponernos por amor al servicio generoso de nuestros hermanos. En ti confiamos, Santa María, Madre de Dios. Tú eres nuestro modelo en el seguimiento de Jesucristo. Llevados de tu mano bondadosa, animados por el Espíritu Santo, esperamos caminar cada día con mayor perseverancia, por el camino que es tu Hijo, hacia el Padre de toda misericordia. Amén. Amén.